En el suburbio del paraíso de vacación tropical de China, la ciudad Zanyang tiene una montaña, su nombre se llama Montaña del Sur. Ella casi es la montaña más sur de toda China. Ella tiene una altura de 450 metros. Aunque ella se encuentra al lado de la playa, tiene paisaje muy bonita, pero desde la antigüedad casi no viene la gente a apreciar su belleza. Porque durante la antigüedad Zanyang, junto con la isla grande donde ella se encuentra, la isla Hainan, es una zona que es económicamente atrasada. Es el lugar donde las dinastías exiliaron a los ministros que cometieron errores. Pero en el año 1998, un proyecto se construyó aquí. Este proyecto no solamente cambió suerte de la montaña del sur, hasta cambió el mapa económico de la ciudad Zanyang. Este proyecto es un templo budista. Porque este templo budista es muy joven, no tiene valor histórico. Entonces el programa de hoy no es para este templo. Pero una figura de Buda se construyó en la playa al lado de este templo, después de su inauguración. Ella se convirtió inmediatamente protagonista del turismo de la Zanyang, porque ella es muy, muy grande. Ella es la figura de Buda de Kueyi más alto de todo el mundo. Tiene una altura de 108 metros. Equivale a un rasgacielo de 36 pisos, 15 metros más alto que la figura de diosa de libertad de Nueva York. Esta figura convirtió la montaña del sur, un lugar abandonado, a la atracción turística más importante de la provincia general. Hoy yo voy a visitar el parque de montaña del sur para ver con mi propio ojo qué grandeza de figura gigantesca de Buda de Kueyi es. La montaña del sur se encuentra 40 kilómetros fuera de la zona urbana de la ciudad Zanyang. Por tanto, mi taxi demora casi una hora desde el centro de la ciudad Zanyang para llegar a la entrada del parque de montaña del sur. Cuando llegué a la entrada de montaña del sur, ya no tenía mucha gente, porque ya es la tarde. Durante ese momento yo estuve muy suerte que no tenía mucha gente, pero muy pronto yo encontré que estuve equivocado, porque todavía tenía mucha gente dentro del parque. Una vez entré a la entrada del parque, yo encontré que una tienda depende de la comida muy atractiva, tiene helado y diferentes tipos de zumos. Finalmente no resistí la tentación de comidas, yo compré un zumo de fruta mezcla mango con limón para matar sed y calor. Pero caminé un poco adelante y encontré un corazón rojo y varios alfabetos. ¿Qué significa me amo la ciudad Zanyang? Zanyang es la ciudad turística tropical más importante de China. Cada año viene desde diferentes provincias de China más de 20 millones de turistas, pero hasta ahora no viene muchos turistas internacionales a esta ciudad. Y entonces el gobierno Zanyang está promoviendo su ciudad para que los extranjeros puedan visitar esta ciudad. Entonces podemos ver el nombre de Zanyang en inglés en muchos diferentes lugares de esta ciudad. Adelante podemos encontrar un edificio que se llama portal. Este es un edificio especial de China. Normalmente trabaja como entrada del templo. Después de entrar a este portal, entré formalmente en el templo de montaña del sur. Porque ahora ya está muy cerca del año nuevo chino. Este año es año de dragón. Y entonces el parque está instalando dos figuras de dragones. Yo tengo mucha ansiedad para ver figuras gigantescas de Buda de Kuan Yin. Pero después de entrar a la entrada, encontré que este parque es mucho más grande que yo espero. Aquí todavía queda muy lejos de figuras gigantescas. No puedo ver nada de ella. Y entonces tengo que caminar más adelante. Es verdad, este parque es muy bonito. Por todo lado puedo ver muchos árboles de coco y verdes y flores. Cuando yo oí que una variedad curva no es muy ancho, finalmente encontré figuras de Buda de Kuan Yin desde muy lejos. Kuan Yin es Buda más respetable de China. Ella siempre ayuda a la gente cuando ellos estaban en situación difícil. Si encontramos dentro de un templo una figura de Buda con muchos brazos, ella es Kuan Yin. Porque este mundo tiene mucha gente que necesita su ayuda. Dos brazos no es suficiente. Entonces a veces podemos ver su figura tiene muchos brazos. Hasta en algunos templos de China, por ejemplo, Cueva de Tatu de Chongqing tiene una figura de Kuan Yin tiene en total mil brazos. Solamente aquí todavía queda muy lejos de figura de Kuan Yin. Ella se parece muy pequeña. Solamente puedo ver silueta de ella. Yo pensé que desde aquí, por menos necesita caminar mil metros, puedo llegar delante de ella. Yo caminé otros 200 metros. Ahora llegué a una plaza grande con cinco pagodas de piedra. Aquí, aunque todavía queda muy lejos de figura gigante de Kuan Yin, pero ya puedo ver claramente todo cuervo de esta figura. Más adelante de plaza tiene una variedad muy ancha. Esta calle está franqueada por las tiendas y restaurantes. El largo de esta calle es más o menos 300 metros. Cuando llegué al fin de esta calle, aparecen muchas escaleras. Ahora ya sentí que aquí ya no es muy lejos de la figura de Kuan Yin, porque ya puedo ver claramente rasgos faciales de Buda de Kuan Yin. Después de subir la escalera, aparece otra plaza. Sobre esta plaza encontré dos manos de Buda gigantescas en China. Mano de Buda es un símbolo muy auspicioso porque él simboliza feliz y longevitud. Desde aquí, figura de Buda gigantesca solamente 300 metros afuera. Yo encontré que delante de mí ya no tiene camino. Pero como puedo llegar figura de Buda? Ahora yo encontré que al lado de la plaza tiene un pasillo subterráneo. Es muy posible, este pasillo es el camino hacia Buda. Y entonces entré en este pasillo subterráneo. Este pasillo llena de tiendas, se vende todo tipo de objetos. También tiene mucha gente. Porque yo quiero llegar al lado de Kuan Yin más temprano. No tengo interés sobre ellas. Finalmente, yo llegué a la entrada rápidamente. De repente, yo encontré que ya estoy en el camino para la figura de Kuan Yin. Solo allí yo sentí grandeza de esta figura. Porque antes aquí no tenía material de referencia. No sentí Buda tan grande. Ahora yo encontré que al lado del pie de esta figura tiene mucha gente. Comparan con figuras gigantescas. Ella solo tiene tamaño de hormigas. Y entonces esta figura es verdad muy grande. Desde la entrada hasta aquí, yo pensé que ya caminé más de un kilómetro. Todavía falta un camino del último 300 metros. Puedo llegar al lado de Buda de Kuan Yin. El último tramo del camino es un tipo de puente de caballete. Este camino sobresale del costo hacia el mar. Y entonces paisajes de ambos lados son muy bonitos. Cuando yo estoy aproximando figura. El tamaño de Buda también está creciendo dentro de mi ojo. Cuando finalmente llegó delante de Buda. Wow, esta figura es verdad muy grande, su altura supera la mayoría de las casieros en el centro de la ciudad Senya. La cara de Buda Kuan Yin muy amable, parece mucho a madre. Muchos turistas están quemando incienso con piedades. Lo siguiente, voy a entrar al salón dentro del pase. De repente encontré que tiene mucha gente que está tomando cola. Cola es muy muy larga, parece más de una hora puedo entrar al salón. Cuando yo estoy en la entrada del parque, todavía me sentí muy feliz porque parece que no tiene mucha gente. Hasta aquí yo encontré que en realidad tenía mucha gente dentro del parque, mayoría de ellos está al lado de Buda. Yo caminé una distancia muy grande, finalmente encontré fin de cola y participé en esta fila. Esta cola es muy larga, se forman varias filas, avanza lentamente hacia la entrada. La mayoría de personas dentro de la fila parece muy piedosa. Claro, yo estoy seguro que la mayoría de ellos no son puristas. Pero la Buda Kuan Yin durante la antigüedad ya es la Buda más respetable en China. Entonces hasta muchas personas no puristas todavía la respetamos mucho. Yo encontré que mucha gente coloca dinero, comida sobre la pared en la base de figuras. Ellos esperaron que Buda podía disfrutar de sus ofrendas. Pero yo también encontré que mucha gente ofrece cigarrillos para Buda. Este causó gran duda para mí. ¿Es Buda fuma? Si Buda no fuma. Es ofrecer cigarrillo para Buda, un tipo de comportamiento cortés. El avance de cola más rápido que yo espero. Solo media hora después ya me aproximé la entrada. Finalmente yo llegué al salón de base. Una vez entré al salón, mis ojos fueron deslumbrados por la luz de oro. Porque aquí llena de luz de oro. Después entré a la puerta de oro. Encontré que ambos lados tiene en total 6 figuras de color oro. Después entré a la segunda puerta. Encontré que en el centro de lobby tiene una figura de Kuan Yin de color oro. Ella tiene una altura más o menos 6 o 7 metros. Muy brillante. Hasta el techo. Mucha parte está cubierta por color oro. Es verdad, un salón lleno de color oro. Después de visitar el salón. Yo voy a hacer un asunto muy importante. Visitaré pie de Buda de Kuan Yin. Para alcanzar pie de Buda de Kuan Yin necesito subir varios pisos de escalera. Escalera es muy estrecha. También tiene mucha gente. Yo no sé cuántos pisos finalmente yo subí. Más o menos 5 o 6 minutos después finalmente llegué la salida. Una vez salí la salida. Wow, consigo inmediatamente una pista muy anglia. Aquí puedo ver claramente montaña de su y sus playas y el mar bonita. Como un tipo de respeto para Buda, no podemos subir la cabeza de Buda. Aquí ya es el punto que podemos alcanzar más alto. Solamente llegué aquí y yo sentí grandeza de Buda. Solamente una uña de Buda de Kuan Yin es más grande que mesa redonda para comer. Pero aquí también tiene un defecto. Aquí queda muy cerca de figura. No puedo tomar una foto completa de Buda. Solamente llegué aquí y yo encontré que esta figura no solamente tiene una sola figura. Sino que tiene tres figuras de Kuan Yin. Este es una figura de tres cuerpos. Tres cuerpos en frente a diferentes direcciones. Un cuerpo en frente al continente. Otro dos cuerpos en frente al mar. Antes de llegar aquí solamente puedo ver un lado de esta figura. Y entonces anterior yo pensé que esta figura tiene uno solo cuerpo. Esta figura fue terminada en el año 2006. Es una figura construida por alta tecnología. Material para esta Buda es un metal muy precioso. Titanio. Por eso ella puede resistir el terremoto de 8 nivel difunde 14 nivel. Pero esta figura también dejó un misterio para este mundo. La provincia de Hainan también es la provincia donde la ciudadanía que se encuentra. Tiene una empresa aérea. Hainan Airlines. Ella es una de las empresas aéreas más seguras del mundo. Mucha gente dice que debido a la bendición de Buda de Kuan Yin, Hainan Airlines se hizo una de las empresas aéreas más seguras del mundo. Aunque no puedo confirmar este asunto. Pero un asunto es verdad. Casi cada avión que despega del aeropuerto de Sanya, antes de salir la serie de Sanya, tiene que volar rodeando un círculo de este Buda. Luego va a otros destinos. Parece ellos están saludando a Buda. Acredece bendición de Buda. El parque de montaña del sur no solamente tiene figuras gigantescas de Buda de Kuan Yin. También tiene muchos otros lugares que vale la pena para visitar. Por ejemplo, dentro de este parque tiene un edificio de estilo de Nepal. Ahí dentro tiene muchas artesanías que provienen de Nepal. Vale muchísimo la pena para visitar. Además, dentro de este parque tiene otro edificio de tradicional China. Dentro de este edificio tiene 36 figuras de Buda de Kuan Yin de diferentes estilos. En China es muy raro. Claro, si tiempo permite. El templo de montaña del sur también vale la pena para visitar. Aunque el parque de Nanshan no es una religión antigua. Fue construido en los últimos años. Pero este parque vale muchísimo la pena para visitar. Sobre todo la figura de Kuan Yin. Tiene una altura que equivale a un edificio de 33 pisos. Muy impresionante. Pero yo también encontré dos problemas dentro de este parque. Primero, la comida más cara que otros sitios. Claro. Como uno de los puntos políticos más importantes de esta provincia. Es muy natural. Segundo, yo superestimé el tamaño de este parque. Es un parque enorme. Tiene que preparar una tarde entera. Por menos cuatro horas para terminar todo este parque. Es cansado, cansado, cansado. Cansadísimo. Pero vale muchísimo la pena. Aunque todavía no puedo confirmar si figura gigantesca de Buda de Kuan Yin. Tiene poder supernatural o no. Pero es muy obvio la construcción de esta figura. Fortalece mucho el desarrollo económico de la ciudad Xenia. Aun desde el año 1988. Xenia solamente era una ciudad pequeña. Depende completamente de pesca y agricultura. Después de construcción de figuras de Kuan Yin. Turismo rápidamente superó pesca y agricultura. Se hizo la industria más importante de esta ciudad. La ciudadanía también cambió de una ciudad pequeña a una ciudad grande próspera. Porque esta figura contribuyó mucho a la economía de esta ciudad. Por eso en el año 2010. El parque de montaña del sur. Incluye figuras gigantescas de Buda de Kuan Yin. Fue otorgado un título. Por Puro Turismo de China. 5A. Desde entonces. La figura gigantesca de Buda de Kuan Yin. Se hizo uno de las atracciones turísticas más importantes de China. por encima. Soy el viejito chinito Lao Lei. Ya terminé nuestro programa de hoy. Muchas gracias por su atención a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Chau chau.